Feliz Año Feliz Año Cuídense Gracias Feliz Año Vaya 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 Algún saludo que le quieren mandar a los suscriptores Bueno pues antes que todo Muy buenas tardes queridos suscriptores de todos los países del mundo pues Un cordial saludo muy grande Desde lo más orgullo de mi corazón Para todos los suscriptores que han estado Por nosotros Gracias gracias por esas lindas bendiciones que nos han enviado durante todo este año A mí y a su cero que está acá presente conmigo Yo le agradezco muy grandemente Gracias a usted Blanquita también por haberme llevado a pasear Y pues la pasamos bonito Aunque se enojó por allá Gracias que también Blanquita Y gracias a la suscriptora pues que tuve el honor de invitarlos Que bueno me sentí súper bien Gracias a Dios pues la pasamos bonita Y bendiciones para ustedes Que Dios te unido Merecer este año Muchas bendiciones Y las pasas bonitas al día de ahora Primeramente Dios Que el año que viene va a ser de muchas bendiciones para todos nosotros Pero yo espero que empecemos un año con todo Mejor que este año que se va Pues ojalá Dios quiera pues que este año que viene Sea de muchas bendiciones para nosotros Que empecemos algo bonito Algún algún recuerdo bonito que le haya dejado este año 2023 ¿Aquí atrás? Bueno pues Yo le doy gracias a Dios Primero Por los Por los Por las Por las Por las Por las Por las Disculpe que lo interrumpa Dígame Dígame Pero yo creo que lo más bueno que le haya dejado este año Es que está con su hermano Con mi amigo Aquí estamos Gracias igual Isayas Gracias igual Aquí estoy con mi amigo Se trata de pasarla bien y divertirte, pero sobre todo como una linda mujer que es su mamá. Gracias igual Rancherita, mídese, muchas peticiones. Gracias igual, ven la pueden, la todo peticiones. ¡Van a dar con el trasero del camión! ¡Ahí! ¡Ey ahí, qué bárbaro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me escuchó! ¡La llevamos aquí con Don Elmer! ¡Ah! ¡Sigue, Joselita! Bueno, seguí haciendo que con una linda mujer como lo de su mamá, con todo el respeto que ella lo merece, para mí es una persona muy linda, de valorarla y respetarla como lo que es. Usted igual también para mí, vale mucho. Gracias, Joselito. La familia Blom para mí es mi familia. Gracias. Así que bendiciones para todos, para Ale, a todos los suscriptores que han estado pendientes de nosotros. Bendiciones. Gracias. Gracias a Dios que todavía nos han dejado con vida para seguir adelante. Gracias. Ya le cedió las cámaras ahí. ¿No le va a mandar algún saludo a los suscriptores? Vale, un saludo ahí para los suscriptores de Blanquita Bloco. Vaya que Dios la bendiga a ella también por lo que está haciendo, por el trabajo que tiene. Y es una gran felicidad que los graben y todo va, pero ve que uno tiene errores va, pero son cosas que tienen que pasar en la vida. Vale, yo lo felicito a ustedes también porque los graban y todo va, y un saludito ahí para todos los que los están viendo. Gracias. Y yo lo felicito a ustedes también, ve si le pongo un viejo en la puerta. Gracias. Usted es guerrera, ya la vi que es guerrera, porque hasta para llevarlos a la playa ellos va, pero porque, mire Joselito como se vio allí. En Tanga. En Tanga, sí. En Tanga, vaya bien, rojito. Otro día me lo llevo a usted. Vaya, primero Dios. Pero le voy a poner Tanga. Y hay que portarse bien con ustedes. Porte de bien. Porté de bien. Porque la verdad que son errores, son cosas que pasan. Vaya, porque nunca me he pasado yo con ustedes, pero yo quiero que me disculpen por todo, pero uno hay que ser agradecido por todo. Vaya, yo sé que ustedes no toman en cuenta a uno con grabarlo y yo la felicito bastante a su mamá. Vaya, porque uno no hay que ser, no hay que creerse más que otro. Así es. Vaya, yo la felicito bastante y hay que seguir adelante. Gracias. Vaya, ojalá primero de este 2024 que venga con más alegría. Son cosas que uno tiene que ver todo el tiempo. Vaya, ojalá que no vayan a cerrar aquí va. Primero Dios que no. Ojalá que no, a que sigamos adelante porque son cosas que uno tiene que ver todo el tiempo. Sí. Así que ahí la dejo, güey, porque ya voy a ver si agarro el perol porque, güey. Sí, porque hoy se van temprano y dejan que se van temprano. Hoy me tengo aquí temprano porque es mejor estar luego en la casa. Sí, así es. Y ya me voy a salir porque... Cuidado con los silbadores. Con los silbadores. Con los morteros, los cuetillos, las estrellitas. No, gracias a Dios ya no miro eso más. Porque no salgo afuera. No, igual yo. Igual yo. Yo la felicito. Gracias, gracias. Y la quiero como amiga. Yo también. Oiga. Sí. Así que ahí estamos, güey. Ahí estamos. Cuidate. Vaya, gracias igual. Feliz Navidad. Gracias igual. Todo. Gracias. Sí. Cuídese. Ahí estamos. Ahí estamos. No que no, pues. Entonces, gracias. ¿Ya te vas para la casa? Ya, ya. Ahorita ya. Vamos ahí, casi. Ya casi nos vamos. Ahí estamos ahí. Vaya pues, don Hermel. Nos dan una feliz Navidad. Gracias igualmente. Te quiero. Yo también. Va. Va. Cuídese y pues que yo me lo bendiga y me regale un feliz año. Vaya, gracias igual. Cualquier cosa aquí estamos, oiga. Vaya, gracias igual. Hay que portarlos bien y hay que llevarlos bien mejor en vez de andar peleando. Oiga. Y te felicito bastante. Gracias, gracias. Gracias. Cambio fuera. Adiós. Aprovechando porque hoy te caminas. Aprovechando porque ya Mepi ya se nos iba. Vamos a agarrar ya para el último video de este año 2023. Ah, bueno. ¿Ya? Ya. Vámonos. Entonces, vamos a decirle feliz año a todos nuestros suscriptores del canal de Blanquita Bro. Entonces, yo les doy muchas bendiciones que este año que vengan sea más próspero. Y estemos juntos siempre con la compañía de Blanquita y de BES. Porque queremos hacer otra fortaleza más grande. Sí, así es. Vamos a estar más unidos. Primero Dios. Primero Dios. Primeramente Dios. Entonces, bendiciones y feliz año. Y que vengan los fuetes. Y que vengan los fuetes. Y que vengan los fuetes. Sí, yo le condicen los fuetes. Y que vengan los fuetes. Que vengan los fuetes. y gracias, que Diosito me lo bendiga me lo cuide y pues espero que el próximo año así como usted diga, la amistad se fortalezca aún más y pues tengamos el placer de seguir trabajando juntos, verdad porque este es un trabajo el que hacemos nosotros también, aparte de ir a divertirnos de pasarla en amigos también sacamos ahí es que de eso se trata, dice la amistad si no se congune con otras personas, el trabajo no nos justifica, como dicen si todos los mantenemos unidos, todo va saliendo bien, y gracias a Dios, este año creo que salió perfectamente más 100%, como se dice pero digamos un 90 95%, un 99.9% pero bendito sea señores, que salimos a flote gracias a todos los suscriptores que están en el canal de Jessy, de Blocuita Blog que el otro año sea de prosperidad bendiciones y salud el otro año se vienen cosas mejores y Dios los va a amar bastante bendiciones gracias Messi, gracias muchas bendiciones así que bueno pues Messi va a hacer la llamadita así que lo vamos a dejar en paz para que haga ahí su llamada respectiva así que feliz noche Messi cuídese ahí estamos, abrazos a todos bendiciones ahí está chau feliz año igualmente gracias igual que Dios te bendiga ya lo pongo ya me llevan para la berga ya me llevan para la berga bueno pues nos vamos a quedar hasta aquí gracias Messi ahí me le da el abrazo al chino no güey y no puedo abrazar al chino porque no el chino me abraza a mí cuando él ya anda más coquetón bueno me extraño que él no lo vea aquí pero es que no iba a venir porque tenía una actividad ah está bien entonces está bien entonces ah pues ahí ahí me lo saluda y gracias Messi y abrazo chau ahí está lo quiero mucho hasta 2025 hasta 2024 ya no está adelantando un año que no moleste ah pues Messi hasta 2025 2025 dice no venito del año 2024 vaya pues Messi que le vaya bien chau fue Messi así que nos quedamos hasta aquí bueno pues y este va a ser el último este video del año 2024 pues darle las gracias a todos toditos los suscriptores por todo el apoyo por todo el cariño gracias infinita gracias por estar siempre pendiente de nuestros videos de nosotras gracias de todo corazón se los agradezco pues la verdad me llevo este un año 2023 con bastantes recuerdos eh bonitos y a la misma vez pues también me llevo unos malos pero como dicen verdad que de todo se aprende y pues en esta vida de todo pasa y pues todo todo le ayuda a uno a veces para hacerse más fuerte así que este gracias por el apoyo que me brindaron todo este 2023 gracias a todos los que me aguantaron este año yo se los agradezco de todo corazón porque estuvieron siempre ahí conmigo dándome una palabra de aliento cuando alguien me criticaba pues ustedes ahí estaban apoyándome yo se los agradezco infinitamente gracias y que Dios me los bendiga me les regale un feliz año 2024 y que Diosito pues siempre esté con ustedes ahí bendiciéndolo bueno mis corazones bellos como dice mi hija les damos las gracias a cada uno de ustedes la verdad estamos muy pero muy agradecidos primeramente con Dios y con cada uno de ustedes gracias a estos bellos suscriptores que nos tienen este gran aprecio la verdad que a veces estamos sin ánimo pero estos bonitos comentarios nos ayudan para que nuestro ánimo siga hacia arriba como digo siempre a pesar de muchas dificultades que pasan siempre pero con la ayuda de Dios vamos saliendo adelante ustedes pueden fijarse siempre hay personas que lo quieren hacer ver mal a uno pero gracias a Dios porque es Dios quien va enfrente de nosotras y gracias a Dios y gracias a cada uno de ustedes estamos donde estamos y desde acá del Parque Libertad de acá de San Salvador les mando un fuerte abrazo y espero que este año nuevo sea de muchas bendiciones para cada uno de ustedes son mis mejores deseos y se los digo de corazón y que esta noche la pasemos en familia y cuídense mucho y cuiden mucho a los niños la verdad que a veces el que ellos manipulen este pólvora pólvora a veces esa felicidad se convierte en tristeza así que cuidemos a los pequeños y les deseo lo mejor lo mejor para todos en este año nuevo bendiciones para todos a los a los